Daniel Minguet, alumno de la Escuela de Golf La Cañada de categoría Benjamín, se ha hecho con el triunfo en una nueva prueba del circuito juvenil de la Zona E en el Club de Golf de Granada este fin de semana. Para la ocasión, la expedición de alumnos de la Escuela de Golf La Cañada estaba compuesta por Pablo Mena, Nicolás Alarcón y Juan Muñoz en categoría infantil y Daniel Minguet en categoría Benjamín. Todos disfrutaron de un nuevo capítulo del circuito juvenil de golf en un recorrido granadino en excelentes condiciones. El resultado más destacado lo obtuvo Daniel Minguet, que sigue demostrando un gran estado de forma al sumar una nueva victoria con un trofeo más que va a parar a sus vitrinas. Minguet firmó una buena vuelta de 42 golpes brutos para imponerse en la categoría Benjamín Scratch.